El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Díaz, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Juan Bosco decía que todo católico tiene tres blancuras. La primera blancura es el Santísimo Sacramento, la hostia sagrada. La Eucaristía es lo máximo para un católico, es la primera blancura. En segundo lugar, María Inmaculada, toda pura, toda limpia, toda santa. Todos los católicos amamos a la Virgen, la Inmaculada. Es la segunda blancura. ¿Y cuál es la tercera blancura? ¿De qué color es la sotana del Papa? La sotana del Papa es de color blanco. Es la tercera blancura. Forma parte de la identidad de un católico, en primer lugar, la Eucaristía. La misa es lo máximo. Jesús es lo máximo. Después de Jesús, nuestra Madre, la Virgen. Y además, forma parte de nuestra identidad, estar en comunión siempre con el Papa. Hay una frase en latín que les voy a enseñar, que forma parte de la identidad católica. Omnes cum Petru ad Jesum per Maria. Padre Carlos, ¿qué ha dicho? Omnes cum Petru, todos con Pedro. Ad Jesum per Maria. A Jesús por María. Queridos hermanos, en la iglesia, todos estamos con Pedro. Y vamos a Jesús por María. Hoy es la solenidad de San Pedro y San Pablo. Hoy tenemos que considerar la importancia en la iglesia del Papa. Tres preguntas que todo católico debe saber responder. ¿Quién es el Papa? ¿Qué hace el Papa? ¿Qué debemos hacer por el Papa? Comencemos por la primera pregunta. ¿Quién es el Papa? Esto nos lleva a un apóstol. ¿A qué apóstol? Pedro. Pedro. Si nosotros nos fijamos en la presencia de Pedro en los evangelios, y es la tarea que yo les dejaría. Busquen todas las veces donde Pedro aparece en los evangelios. Pedro siempre aparece en el primer lugar de la lista de los doce apóstoles. Siempre que hay que hablar de los apóstoles, en primer lugar está Pedro. Pedro era el grupo de los tres más cercanos de Jesús. ¿Quiénes eran los más cercanos a Jesús? Jesús, en primer lugar Pedro, luego Santiago y Juan. Pero siempre Pedro en primer lugar. Es a Pedro a quien Jesús le dice, cuando tú te conviertas, confirmarás a tus hermanos en la fe. Es a Pedro. No a Santiago, no a Juan. Es a Pedro. Cuando tú te conviertas, confirmarás a tus hermanos en la fe. Y el evangelio de hoy nos presenta el texto más importante. Mateo 16, 18 al 19. Yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no derrotarán a mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Queridos hermanos, el Papa es el sucesor de Pedro. Esto es muy importante. Si el Papa es el sucesor de Pedro, significa que él está por encima de los demás obispos. Siendo él el obispo de Roma. Porque el primer obispo de Roma fue Pedro. Y el sucesor de Pedro es el Papa. Por eso, todos los obispos en la iglesia deben estar en comunión siempre con el obispo de Roma, que es el Papa. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué significa la palabra vicario? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa vicario? Vicario significa el que representa. ¿Qué significa vicario? El que representa. El Papa es el vicario de Cristo, el que representa a Cristo en la tierra. No es el que sucede a Cristo, por si acaso. A Jesucristo no lo sucede nadie. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hombre, el Papa representa a Cristo y es sucesor de Pedro, obispo de Roma. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hace el Papa? La palabra Papa nos lleva a una palabra griega. ¿Qué significa la palabra Papa? Me lleva a una palabra que está en griego, papas. Y papas en griego es papá. El Papa es como nuestro padre espiritual. Que tiene la misión de guiarnos, acompañarnos, confirmarnos en la fe. Porque el Papa también es como nuestro hermano mayor. Porque es miembro de la iglesia, como nosotros. El Papa tiene una misión muy importante. Una vez un niño le dijo a su papá, papá, quiero conocer qué hacen los tripulantes de un barco. Y este papá lo llevó a un barco. Y este niño estaba observando y veía lo que hacía cada uno de los tripulantes. Unos limpiaban el barco, otros estaban limpiando las máquinas del barco, otros arreglaban diferentes cosas. El niño miró todo y dijo, me parece bien lo que hacen los tripulantes, estoy aprendiendo lo que hacen, pero hay uno que no hace nada. Ese que está ahí no hace nada, está parado. Y el Papa de este niño le dijo, ese que ves ahí parado, que parece que no hace nada, es el más importante. Es el que tiene el timón. El Papa es el que tiene el timón. Y por eso el Papa es muy importante. Porque es el que gobierna la iglesia. Pero el Papa no puede hacer lo que le da la gana. El Papa tiene que gobernar la iglesia en nombre de Cristo. Por eso, cuando el Papa enseña verdades de fe y de moral, no se puede equivocar. Tiene la infalibilidad. Que es un dogma de fe. ¿Qué es este dogma de fe de la infalibilidad? Que cuando el Papa enseña verdades de fe y de moral, no se equivoca. Porque si se equivocase, mandaría a la iglesia al abismo. Les pongo un ejemplo. El año 1950, el Papa Pío XII dijo que María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Es una verdad. No se ha equivocado. Porque el Papa ha definido un dogma. El Papa se puede equivocar en otras cosas, claro. Si es como tú y como yo. Es de carne y hueso. Pero cuando enseña como Papa verdades de fe y de moral, no se equivoca. Tiene la asistencia del Espíritu Santo. En otras cosas, como ya les he dicho, se puede equivocar. Si el Papa dice que el mejor equipo del Perú es el Alianza Lima, se puede equivocar. Si dice que es el cristal, no se equivoca. Queridos hermanos, qué importante es darnos cuenta que Cristo está presente en su iglesia a través de las enseñanzas del Santo Padre. El Papa es nuestro Padre espiritual, nuestro hermano mayor en la fe. Y para terminar, la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer por el Papa? Hoy en la primera lectura hemos escuchado como Herodes, que es el hijo del rey Herodes que quería matar al niño Jesús, toma preso a Pedro. Y hay una frase de la primera lectura que es muy bonita, está en Hechos 12, 5. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia oraba insistentemente por Pedro. Eso es lo que tenemos que hacer por el Papa, orar insistentemente por él. Todos los días en la misa, rezamos por el Papa. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores. De tu pueblo, ayúdala, protégela, acompáñala. Todos los días en la misa le pedimos al Señor por el Papa. Y todos nosotros, aparte de nuestras oraciones particulares, tenemos que rezar por el Papa. De hecho, el Papa Francisco siempre dice, recen por mí porque lo necesito. Pero no basta rezar. Hay que escuchar lo que dice el Papa, hay que estar atentos a sus indicaciones. Por ejemplo, estamos en el año de San José. El Papa Francisco ha convocado el año de San José. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo el año de San José? ¿Le estás haciendo caso al Papa? El Papa ha dicho que este año hay que mejorar nuestra devoción a San José. Ya estamos en el mes de junio. ¿Cómo estás viviendo el año de San José? Porque el Papa, nuestro Padre espiritual, nuestro hermano mayor en la fe, nos ha pedido, tenga una gran devoción a San José. Y lo que nos pide el Papa, hay que hacerlo. Queridos hermanos, aparte de rezar por el Papa, aparte de hacerle caso, qué importante es dar testimonio de nuestra fe católica. Lo mejor que podemos hacer por el Papa, aparte de orar y escucharle, es ser buenos católicos. ¿Por qué? Porque todos los problemas que hay en la iglesia, ¿a dónde llegan? Al Papa. Imagínense la cruz que tiene que cargar el Papa Francisco. Todos los problemas que hay en la iglesia católica llegan a Roma. Por eso también hay que rezar por los colaboradores del Papa, para que le ayuden, para que le orienten bien, para que le informen bien lo que está pasando en toda la iglesia. Porque el Papa no es Dios. Si nosotros somos coherentes, si vivimos con radicalidad nuestra fe, ya le estamos haciendo una gran ayuda al Papa Francisco. Porque ya hay un problema menos, si yo soy coherente con mi fe, que tiene que resolver el Papa Francisco. Fíjense qué bonito lo que dice Pablo en la primera lectura. Pablo dice, He combatido bien el combate de la fe. Pablo está cerca ya de ser martirizado. Dice, mi partida es inminente. Y dice, he combatido bien el combate de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, cada uno de nosotros. Y así le estamos ayudando al Papa Francisco a gobernar la iglesia. San Juan Pablo II es el Papa peregrino. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros viajó San Juan Pablo II? Nadie sabe, seguramente, no tiene por qué saber. Un millón trescientos mil kilómetros, más o menos. Da veintinueve veces alrededor de la tierra, tres veces la distancia entre la tierra y la luna. Imagínese cuánto viajó San Juan Pablo II. Y una vez un periodista con mala intención le dice, Su santidad, ¿cuánto cuesta sus viajes? Juan Pablo II le dice, ¿y usted sabe cuánto cuesta la sangre de Cristo? Con lo cual estaba diciendo este periodista, Si yo viajo tanto, no es para hacer turismo. Es porque quiero que la gente se encuentre con Jesús. Eso es lo que todo Papa hace. Se preocupa de que todos los miembros de la iglesia tengan un encuentro con Jesús. Por eso hay que rezar por el Papa, escuchar al Papa, y dar testimonio de nuestra fe. No sé si ustedes saben, pero la fiesta de María Auxiliadora tiene que ver con un Papa. Napoleón había tomado prisionero al Papa Pío VII. Lo había tomado prisionero, porque Napoleón atacó a la iglesia católica. Y el Papa Pío VII le prometió a la Virgen que si Napoleón lo liberaba, iba a instituir la fiesta de María Auxiliadora. Y así fue. La Virgen protegió al Papa Pío VII. Y en agradecimiento Pío VII instituyó la fiesta de María Auxiliadora. La Virgen siempre está protegiendo al Papa. Vamos a sacar el propósito hoy de rezarle todos los días a la Virgen pidiendo por nuestro Papa Francisco que María Santísima lo cuide, lo protege, lo acompañe para que nos confirme siempre en la fe. ¡Que así sea! Vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día vigésimo noveno. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, con su entrega en la cruz, nos ha conseguido la paz y la reconciliación con el Padre. Antes de que Jesús viniese al mundo, había un abismo entre Dios y los hombres. Pero no por culpa de ese Dios que es amor, sino por nuestros pecados. Pero Jesús ha reconciliado con su muerte y resurrección a la humanidad entera con Dios. Gracias a Jesús, estamos en paz con Dios Padre. San Pablo dice que Jesús es nuestra paz. Si nosotros acogemos a Cristo en nuestra vida, si dejamos que Él transforme nuestros corazones, siempre estaremos reconciliados con Dios Padre por medio del Espíritu Santo y tendremos una profunda paz en nuestro corazón. Propósito, pedirle al Sagrado Corazón que nos conceda la paz interior. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. Vamos a hacer en silencio nuestra intención. Tengamos presente hoy la salud e intenciones del Papa Francisco. Mírala, después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Todo lo temo de mi fragilidad, más todo lo espero de tu bondad. Amén. Queridos hermanos, ovnes con Petro a Jesu per Marian. Todos con Pedro a Jesús por María. Eso es lo propio de todo católico. ¿Quién es el Papa? El sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, el Vicario de Cristo en la Tierra, el que representa a Cristo. ¿Qué hace el Papa? Es nuestro padre espiritual, nuestro hermano mayor en la fe. Está llamado a confirmarnos en la fe, a guiarnos hacia Jesús, a evangelizarnos. ¿Qué debemos hacer por el Papa? Rezar por él. Lo primero. Todos los días rezar por el Papa. Sobre todo, rezarle a la Virgen por el Papa. Escuchar al Papa. Nos ha pedido que este año tengamos presente a San José de una manera muy especial. ¿Estamos haciendo caso al Papa Francisco? Otra cosa que dice mucho el Papa Francisco, no a la cultura del descarte, sí a la cultura del encuentro. Y esto es muy actual para el Perú. Sí a la cultura del encuentro, sí a la unidad en la verdad, no en la mentira. ¿Qué más podemos hacer por el Papa? Aparte de rezar y escucharle, ¿qué más? Ser buenos. Ser un buen católico, dar testimonio de nuestra fe católica. Pobre Papa, todos los días le llegan problemas. Ahora de Alemania, por ejemplo, no sé si ustedes saben los problemas que hay en Alemania. Increíble lo que está pasando en Alemania. Increíble. Hay que rezar mucho por el Papa, escucharle, y dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que ser coherentes, católicos coherentes. Vamos a pedirle a la Virgen por el Papa Francisco, le pedimos a nuestra Madre Santísima que cuide, proteja, acompañe al Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Vamos ahora, como homenaje al Santo Padre, a escuchar el digno Pontificio. Amén. de la Iglesia, y al Espíritu Santo, roma y mortal, acerca nuestros cantos. Gloria en los cielos, a Dios nuestro Señor. Baza los pies, de Cristo en el amor, Adiós. 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 ¡Que vive el Papa! ¡Que viva!